Música Música Ellos son de Perú Su hija nació sin las glándulas tiroides Mi nombre es Solá Pizani Tengo una hija que nació con hipotiroidismo congénito Ella le diagnosticaron Retardo mental severo Y mi hija empezó a danzar Y ella me dijo Mamá, sentí un fuego que salió de mi boca Y mi hija me dijo Mamá, estoy sana Declara que estoy sana Ella ama a Dios Soy el apóstol Marcelino Salazar Bienvenidos al programa La Fe en Acción Hoy tendremos un testimonio De un milagro de Dios En una niña llamada Loreta Y lo tenemos aquí Con su padre Juan José Pizani Un empresario exitoso Pero que el dinero No pudo arreglar su problema Pero un día Confió en Dios y Dios le hizo el milagro Juan José, bienvenido al programa La Fe en Acción Muchas gracias Apóstol Juan José, este Tú eres un empresario Desarrollas negocios Y tuviste un problema Con tu hija Que sufría una enfermedad Hipertiroidismo congénito ¿Cómo fue eso? Sí, exactamente Mi hija nació sin la glándula tiroidea O sea, no tenía la glándula tiroidea No, no la tenía Esto provoca que la persona no crezca Provoca calvicie Provoca enanismo Y la muerte Cuando Loreta nace Le detectan que no tenía esta glándula Y nosotros como padres sufrimos mucho Porque uno también de los De lo que ella iba a tener que afrontar Era retardo mental Los médicos dieron todos esos diagnósticos Y perdecían todo lo que le iba a suceder a tu hijita Sí, exactamente Y cuando eso Escuchabas eso a los médicos Me imagino que eso provoca en ti Miedo, preocupaciones profundas Muy fuertes en tu vida Se me partió el corazón a mí y a mi esposa Sufríamos muchísimo Sufríamos muchísimo Al saber lo que nos había acontecido Con nuestra hija menor Y lo llevaba Me imagino a muchos médicos Muchos especialistas Para que vean su caso Sí El tema es que Cuando se puede tratar Cuando existe El órgano Pero si el órgano no existía No se puede poner un Un trasplante De De La tiroides ¿Y en qué momento se dieron cuenta ustedes que Tu hija no tenía ese órgano? A los cinco días de nacida Los cinco días de nacida Así es Y a partir de los cinco días de nacida En adelante Para usted fue todo un sufrimiento Un dolor Así es Fue terrible ¿Y eso qué cosa provocó en tu familia? Bueno, sobre todo en mi esposa Y en mí mucha tristeza Frustración La llevamos a tratar A los doctores Y ellos nos dijeron Que podía tomar una droga artificial Esta droga artificial Es un medicamento Que reemplaza la hormona Que produce diariamente La tiroides Esta droga se llama Levotiroxina Y Loreta Y Loreta tenía que tomar esa droga Todos los días Es una Una hormona sintética Y Ella reaccionó muy bien con eso Y comenzó a vivir Pero dependiendo de los medicamentos Y comenzó a tener una vida normal Pero siempre atada a los fármacos Y de ahí cuando pasaron los tiempos ¿Hasta qué edad estaba dependiendo de los fármacos? Hasta los siete años en que ella recibió un milagro creativo Que impactó la vida de ella Y la vida de todos nosotros como familia ¿Tú ya ibas a la iglesia o todavía no ibas a la congregación? Sí, nosotros servimos a Dios en nuestra congregación Íbamos a la iglesia por supuesto Y teníamos este Hacíamos servicio a la iglesia O sea que mientras ustedes iban a la iglesia Congregaban ¿Ahí nace Loreta? Sí O sea nace cuando ustedes están en la iglesia En Cristo Jesús Sí Y para ustedes fue como una prueba muy fuerte Muy duro Muy dura Pero a pesar de eso Ustedes seguían confiando en Dios En que iba a ser el milagro Nosotros siempre supimos en nuestro corazón Que Dios tenía que hacer algo ¿Qué es lo que iba a hacer el Señor? No lo sabíamos Pero sí sabíamos que había un propósito para esto Sí, porque hay mucha gente que pierde la fe Pierde la esperanza Gente que está con cáncer, con sida Que están con enfermedades terminales Y a veces piensan que lo mejor es suicidarse que estar sufriendo Pero en el caso tuyo Tú pusiste tu confianza en Dios ¿Creíste que Dios podía hacer un milagro en tu hija? Sí, nosotros le creímos a Dios Yo quiero decirle a todos los televidentes Tal vez tú estés pasando un problema similar Con una enfermedad terminal Estás dependiendo de los fármacos No sabes qué hacer Hasta has ido a los brujos, hechiceros, curandeles Te das cuenta que sigue empeorando tu problema Y yo quiero decirte Dios tiene todo el poder para sanarte las enfermedades Solamente tienes que creer en Jesucristo La Biblia dice Yo soy Jehová, Dios de toda carne Habrá algo imposible para mí Para Dios no hay nada imposible Juan José, cuando tú estabas en tu problema ¿Tú orabas a Dios? ¿Invocabas el nombre de Dios? Sí, por supuesto Buscábamos a Dios en todo tiempo Sabíamos que Él iba a ser No sabíamos cómo lo iba a ser Ni cuándo lo iba a ser No sabíamos cómo iba a suceder Cuándo lo iba a ser En qué momento Yo creo que Él probó nuestra fe Pero cuando tú orabas a Dios Tú sabías que en algún momento Se iba a desatar el milagro En algún momento Ibas a escuchar una noticia Que el milagro ya estaba en el cuerpo de tu hija Sí, nosotros le creímos al Señor Dime, Juan José ¿Tienes algunas fotos donde tu hija estaba Fotos, certificados, placas De la forma como los médicos la estaban tratando? Bueno, tengo la foto donde ella recibe el milagro Esto fue en el ex coliseo Mauta Donde vino un hombre de Dios Y a través del alabanza y la adoración Ella recibe el milagro ¿Ese fue en la campaña? ¿En qué campaña? ¿Con qué predicador? Vino el apóstol Guillermo Maldonado a Perú Cuando vino Guillermo Maldonado En el Amauta Una cruzada de milagros Así es Y fue en esa campaña Donde llevaste a tu hija Loreta Así es Nosotros le creímos a Dios Porque Él iba a hacer algo Mi esposa me dijo Juan José Algo va a pasar Yo estuve en esa campaña Había más de 20 mil personas Mucha gente Así es Y entre la multitud Estaba estoy con Loreta Sí, estábamos en el último anillo Estábamos en la parte de arriba Y como no habíamos podido tener acceso a la parte de la platea Como pensamos De repente no íbamos a recibir Pero el poder de Dios fue tan tremendo y tan fuerte Que agarró a mi hija En el último En lo más alto De los anillos De los anillos Entre las multitudes que había Tu hija Loreta Estaba siendo tocada por Dios En ese instante Qué tremendo ese testimonio En la segunda parte Vamos a seguir Con el testimonio de Loreta Una pausa Y retornamos Recibe la unción Y el poder sanador de Dios Servicios de sanidad Milagros Y liberación de espíritus Todos los domingos A partir de las 5 de la tarde En la avenida Nicolás de Pírola 423 Cerecado de Lima En el auditorio Ex Cine Portofino Ya lo sabes Ven y recibe la unción Y el poder sanador de Dios El domingo pasado Los medios de comunicación Hicieron un reportaje Sobre este negocio De multinivel Telefree En el cual lo presentaron Como un negocio piramidal Pues quiero dirigirme A todo La audiencia Este negocio De Telefree No es un negocio Piramidal No soy el representante legal De Telefree Soy un divulgador Telefree no es una pirámide ¿Por qué? Porque esta empresa Tiene domicilio fiscal En los Estados Unidos Esta empresa Tiene un contrato Con sus divulgadores Yo ingresé hace 10 meses A esta empresa Bajo un contrato En el cual A mí se me prohíbe Hablar en nombre De la compañía Ante entidades públicas O privadas Pero ya que tocaron Mi nombre En los reportajes De Cuarto Poder Y Perú 21 Quiero hacer El deslinde No soy Promotor De Telefree No soy Representante legal De Telefree Soy un divulgador Como todos los divulgadores Que estamos trabajando En esta compañía De multinivel Telefree Telefree no es una pirámide Telefree es una empresa seria Tiene domicilio fiscal Tiene un producto Que ofrece en el mercado El sistema VoIP De telefonía digital Y nosotros Como divulgadores Trabajamos En publicidad De marketing Multinivel Donde Los que mandan Un anuncio Por publicidad Ganan 20 dólares semanales O 100 dólares Semanales Quiero decirles A toda la audiencia Esta compañía Es seria Trabajamos Con un contrato Por un año Yo ya estoy Para finalizar Mi contrato Con esta empresa Pero presentaron A los medios Y a la comunidad Y al país Como que fuese Un negocio piramidal Quiero decirles A todo el pueblo De Dios Y a todos Los que me están Viendo No se dejen Sorprender Telefree Es una empresa De multinivel Y más bien Quiero animarles A todos ustedes Que ingresen En este trabajo Son miles De personas Miles De familias Que están Trabajando En este negocio Serio Algunos me dijeron Pero por qué no hay Una sucursal En este país Hay muchos Trabajos Del comercio electrónico Que no tienen sucursales Pero que trabajan Funcionan legalmente En este negocio Usted puede trabajar Aquí por ejemplo Hay productos De Amazon De Apple Facebook Sky Son empresas Que ofrecen Un producto Que tienen Un trabajo A nivel mundial Y son serias Telefree Es de la misma forma Es un multinivel Con un producto Software Bo Y Pay Quiero decirles A todos ustedes Es un negocio legal Yo tengo un contrato Con la compañía Pago mis impuestos Puntualmente Y también Los que trabajan Conmigo Están en planilla En el Ministerio De trabajo ¿Dónde está Mi delito? ¿Dónde está Que yo haya quebrado La ley O las normas Legales? Estamos trabajando Dentro del orden legal Quiero resaltar La opinión De un miembro Un alto funcionario De la SBS Que manifestó En Perú 21 Que Telefree No es Piramidal Telefree Es una empresa Que tiene Un producto Y no paga Intereses A los que trabajan Dentro de esta empresa Yo creo que con esto Ponemos en claro Creo que la prensa Ha estado No muy informada Sobre el negocio Electrónico Que hoy Está operando A nivel mundial Estamos en el siglo 21 Y el negocio De multinivel Es el negocio De este siglo Y yo quiero animar Que usted participe Trabaje Porque este es Un negocio Que te da la oportunidad A desarrollar Y hacer crecer Tu economía Los jóvenes Que trabajan Hoy se están pagando Sus estudios Con este negocio Amas de casa Han Han reforzado Su economía El presupuesto familiar Gracias a esta empresa De multinivel Te animo a ingresar A ingresar a este negocio Es un negocio serio Donde usted Va a tener ganancias Por su trabajo Y cumpla con sus impuestos Y así usted Vivirá bien Recibe la unción Y el poder sanador De Dios Servicios de sanidad Milagros Y liberación De espíritus Todos los domingos A partir de las 5 de la tarde En la avenida Nicolás de Pírola 423 Cerecado de Lima En el auditorio Ex Cine Portofino Ya lo sabes Ven y recibe la unción Y el poder sanador De Dios Hoy estamos con Juan José Pizani Y su hija Loreta Estamos escuchando El testimonio De la forma sobrenatural Como Dios hizo el milagro En su hija Loreta Juan José Estábamos Escuchando tu testimonio Que el coliseo Estaba con más de 20 mil personas Estaba Guillermo Maldonado Ahí predicando Y fuiste con fe Fuiste con expectativa Que ese día Algo iba a suceder Con tu hija Loreta El milagro Que estabas esperando Por muchos años En ese momento Cuando estabas Entre la multitud ¿Qué le pedías tú a Dios En ese momento? Bueno Nosotros Sanidad La sanidad Sí Sanidad El milagro El milagro Nosotros fuimos Por un milagro Y estábamos Expectantes Que eso se dé Que eso Acontezca No No estábamos Pidiéndole Al Señor Otra cosa Si no fuimos Específicos En que nuestros corazones Estaban anhelando Ese milagro Y cuando El predicador El predicador Estaba orando Manifestantes Que sentías Una cosa Espiritual Que estaba envolviendo Todo el coliseo Sí En realidad Él Nunca oró Por sanidad Él manifestó Que los milagros Prodigios Señales Maravillas Se iban a dar En medio De la alabanza O sea que Él soltó Una palabra Profética Que en la alabanza Iba a moverse El poder sanador De Dios Así es Y fue así Y fue Totalmente Como Él Profetizó Y en que momento Te diste cuenta Que Loreta Estaba siendo Ministrada Por el Señor Estaba siendo Operada Por Dios En que momento Te diste cuenta Porque estaba Esta multitud Tan grande Bueno yo Yo me quedé Atónito Porque Comenzaron a poner Unas adoraciones Unas alabanzas Y comenzamos A danzar Él dijo Que comenzáramos A danzar Y a creerle Al Señor Y Que Estemos gozosos Porque Dios Lo iba a hacer Nosotros le creímos Al Señor Estábamos Toda mi familia Estábamos Danzando Al Señor Y un momento A otro Vino Un poder Primero Sobre mí Un poder Sentiste un poder Sobre tu vida Un poder Tremendo Que Vino Con tanta fuerza Que me hizo arrojar Ya Y yo Un poco Que me avergoncé Porque yo estaba Danzando Y arrojé Y dije ¿Qué pasó? Pero inmediatamente Después Loreta También votó Algo por la boca Y ahí sentiste Que algo estaba pasando Con Loreta No Ella fue La que dijo Papá Estoy sana Loreta En ese momento Cuando tu papá Estaba danzando Tú también En la campaña Con Guillermo Maldonado ¿Cómo sentiste Tu sanidad? Sentí como un fuego En la garganta Que era acá Sentiste como un fuego Que te envolvió En la garganta ¿Y de ahí? Luego le dije A mi mamá Que ya estaba sana Y mi mamá Me llevó Para que me vieran Los doctores Tú en ese momento Sentiste Tu sanidad Juan José Tu hija Ella dice Que sintió Que el fuego Le envolvió Por todo su cuello Y ella siente La sanidad Y se lo dice A su mamá Y usted ¿Cómo certificaron Luego que el milagro Se había dado? Bien Ella activó su fe Nosotros creíamos Que Dios lo iba a hacer Pero Loreta También le creyó A Dios Y cuando eso se da Le dice Mamá Yo ya estoy sana Las enfermedades Han salido De mí Por la boca O sea Ella sintió Que estaba por su boca Exactamente Ella sintió Que habían salido Por la boca Las enfermedades Y le dice Mamá Llévame Yo estaba atónito No sabía qué decir Estaba perplejo No atinaba nada Solamente decía Miraba a mi hija Y mi hija decía Papá Llévenme Quiero ir a la plataforma Cuando ella baja Con Mi esposa Sube a la plataforma Y Hay un médico Que Que la revisa Y le encuentra La glándula tiroides Solamente con palparla Ella no Ella no Nació con la glándula Ella no la tenía Ella tenía pruebas nucleares De que No existe No existía ese órgano En ella Y simplemente Con la prueba De tacto Ahí estaba Apóstol Sucedió un milagro Creativo Creativo Exactamente Y ahí estaban los doctores En ese día Dos doctores Y tengo las fotos De ese De ese De ese día ¿No? A partir de ahí ¿Cómo fue desarrollando O evolucionando La salud de Loreta? Bueno Ella Ya no toma pastillas ¿Hace cuánto tiempo Ya no dejó las pastillas? Está Desde esa época Le cortamos las pastillas Y La llevamos a su Endocrinóloga Pero si tiene Sus chequeos Constantes El último Ha sido hace Un mes En Menos de un mes Hará 20 días Y nos dicen Que ella está Perfecta Este testimonio Está tremendo Los médicos Están Asombrados De la forma Como Dios Hizo el milagro Creativo Una pausa Y retornamos Recibe la unción Y el poder Sanador de Dios Servicios de sanidad Milagros Y liberación De espíritus Todos los domingos A partir de las 5 de la tarde En la avenida Nicolás de Pírola 423 Cerecado de Lima En el auditorio Ex Cine Portofino Ya lo sabes Ven Y recibe la unción Y el poder Sanador de Dios Estamos con el testimonio De Juan José Pizani Y su hija Loreta Es un testimonio Poderoso Yo quiero decirles a todos Los televidentes Jesús dijo Al que cree Todo le es posible Los milagros existen Solo tienes que confiar Y creer en él Juan José Cuando los médicos Exterminaron a tu hija Que ya la glándula Que ya la glándula de tiroides Le apareció Le fue creado Sobrenaturalmente Un milagro de Dios A partir de ahí Tu hija viene Estarrollándose Normal Me dijiste Que los médicos Están asombrados Ya no toma pastillas Ya no depende De los fármacos Ahora ¿Qué es lo que está Estarrollándose Dijita? Bien Loreta Es una niña Totalmente Normal Normal Es una de las primeras De su colegio Practica La natación Natación Dos horas Todos los sábados Juega Vole Es muy inteligente Se desempeña Y se desenvuelve Como una niña Común y silvestre Y Dios Lo hizo Hace dos meses Llegó a Perú El libro Reino de poder Del apóstol Guillermo Maldonado Escrito Acerca de este Milagro En ese libro Está el testimonio Loreta En este libro Reino de poder Está el testimonio Loreta En la página 15 Página 16 Wow, tremendo Sí, nosotros Hace dos semanas Estuvimos en Miami En el CAP Que es la conferencia Apostólica y Profética Dando este testimonio Que estamos dando ahora ¿Y ahí cuánta gente Viene en ese Concentración? Fue en el American Airlines Arena Que es un Un coliseo Muy grande Y estaba Repleto Y ahí se dio El testimonio De Loreta Ahí se dio El testimonio De Loreta Y también salimos En el programa Del apóstol Guillermo Maldonado Que se llama Tiempo de Cambio Y ahí también Dimos este testimonio Juan José Cuando este milagro Se dio En tu hija Loreta ¿Eso fue un impacto A estas multitudes Que tuvo en el Coliseo Mauta? Sí, efectivamente Fue un impacto Para las multitudes Y esto desató Y esto desató la fe De mucha gente Para los milagros Sí Pero también Pasó algo Con nosotros Como familia No solamente Fue Fue en dos direcciones Fue hacia las personas Y fue para nosotros Al Dios impactar Con su poder Sobrenatural En mi hija También nos ungió De poder Para un ministerio De liberación Juan José Hay mucha gente Que dice Yo no creo en los milagros Yo no creo en esas cosas Pero tú eres un testimonio Vivo del poder Sanador de Dios Y del milagro creativo Que Dios hizo En tu hijita ¿Qué le dirías A toda esa gente? Que El ministerio de Jesús Era Predicar Enseñar Echar fuera demonios Y sanar Y movernos En los cuatro pilares En los que se mueve Jesucristo Nos abre La puerta A milagros Prodigios Señales Maravillas Y hazañas Yo le Invito a todos Aquellos Que puedan Creer Que estas señales Seguirán A todos aquellos Que tienen El creer Que tienen fe Amén El testimonio De Juan José Pizani Y de Loreta Nos inspiran Nos motivan Y yo quisiera Hacer una oración Por todos ustedes Tal vez estés pasando Un problema De cáncer De sida Problemas De enfermeros pulmones En los riñones En mis cruzadas En mis campañas He visto muchos milagros Muchas sanidades Y yo quiero hoy Orar por ti Cree Que Jesús Hoy sanará Tus enfermedades Jesús sigue siendo El mismo Ayer Hoy Por los siglos Él no ha cambiado Él está haciendo Muchos milagros Lo hizo en Loreta Y lo hará Hoy contigo No pierdas Tu fe No pierdas Tu expectativa No pierdas Tu esperanza En él Yo quiero que Levantes tu mano Ahí donde estás O pon tu mano En el televisor Haz un contacto De fe En ese momento Cuando yo ore Por ti Tú vas a recibir El poder sanar En tu cuerpo Y tú vas a venir A este programa De la fe en acción A testificar A decir La forma Como Dios Te ha sanado Porque estos testimonios Van a quedar registrados Como parte De tu historia Vamos a orar Levante su mano Ahí Quiero orar por ustedes Bisani Vamos a orar Porque algo Se va a desatar En el ambiente espiritual Padre En el nombre de Jesús Yo oro Por toda persona Que tiene en estos momentos Necesidad De un milagro físico Padre Toca gente Que está enferma De tumores Cancerosos Toca Padre Gente que está Con problemas En los pulmones En los riñones Gente que tiene Problemas de sida Padre Sánalo En el nombre de Jesús Personas que tienen Problemas Padre En el corazón Problemas Que hay Padre En el cerebro Padre Arranca Esas enfermedades En el nombre de Jesús Tu palabra dice Al que cree Todo le es posible Estamos creyendo Señor Que hoy se desata Un milagro Padre Toca el cuerpo De esta persona Toca el cuerpo Señor Arranca esa enfermedad Arráncalo En el nombre de Jesús Yo declaro Padre Por la llaga De Cristo Que hoy Tu sanas Los cuerpos Enfermos Reciban sanidad En el nombre De Jesús Sean tocados Por el poder De Dios En el nombre De Jesús Que tremenda Presencia De Dios Hemos sentido En este momento Quiero decirles A todos Los televidentes Creen tu milagro Llámanos O escríbenos A las direcciones Que están en pantalla Y que nosotros Con mucho gusto Estaremos orando Por usted Quiero invitarles A todos A visitarnos A la iglesia Al Centro Apostólico Internacional Tabernáculo de Dios Ahí estoy predicando Todos los domingos A partir de las 5 de la tarde Y quiero decirles también Que nos sigan acompañando A esta misma hora Juan José Muchas gracias Muchas gracias Loreta Que el Señor Me lo bendiga Y yo creo que El testimonio de usted Va a inspirar La fe de la gente A creer más en Dios Bendiciones Música 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 Música